Mazatlán, sin, un cumpleaños inolvidable junto a sus compañeritos de maternal del colegio Bexu disfrutó la simpática niña Alexa Guadalupe Pacheco Ramos. Juan Héctor Pacheco y Ana Laura Ramos consintieron a su hija. Ese día tan especial se vistió como su personaje favorito, la tierna Masha, a Ana Laura compartió la alegría de su hija. Diversión sus papás, Juan Héctor Pacheco Zabala y Ana Laura Ramos Ortiz cuidaron cada detalle de la colorida celebración para que su nena la pasara increíble. La cumpleañera y sus amigos estuvieron muy divertidos. Entre lindas sonrisas y la música infantil, la cumpleañera y sus amigos jugaron hasta el cansancio y al canto de, dale, 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 no pierdas el tino, quebraron las piñatas llenas de dulces. Lindas muestras de cariño recibió la festejada de su mamá y de su abuelito, luego recuperaron sus energías al saborear pizza con jugo y gelatinas de sabores. Después de pasar un momento agradable con sus amiguitos, Alexa les agradeció con un fuerte abrazo a su compañía, así como los regalos que le entregaron. En esta nota, Sociales Mazatlán Piñata Alexa Diversión